¿Qué ha hecho? ¿Me quieres? ¿Sí? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero se va para la noche ahorita? ¿A dónde va? ¿Para Martín y Martín? ¿Sí? ¿Sí? ¿A allá le guste también a Martín y Martín? ¿Sí? Esta es la quinta de hoy. ¿Sí? ¿Cuánto meses que no la teníamos en cámara? Está linda la condenada. ¿Qué llegaba un piquito? ¿Una piquita para mí? ¡Qué hueva! Se va para el jardín. ¡Está increíble! ¡Adiós! ¡Adiós, ayós! ¡Gracias! ¡Grupo!